Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta nos viene desde Austria, porque como sabemos la policía austriaca ha adquirido un Porsche 911 carrera para obviamente la policía de ese país, porque como sabemos la última adquisición de la policía austriaca no nos dejará nada indiferente porque es nada menos que un Porsche 911 carrera destinado a labores de vigilancia en las autopistas de este país europeo y bueno, espero que sea un auto muy rápido como para perseguir a los infractores de la ley de tránsito y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, come fuera, chao